A continuación películas con giros argumentales, sí, películas que en algún momento de su trama dan lo que se dice una vuelta de tuerca y nos dejan, bueno, sorprendidos, desconcertados. A continuación, y ojo que hay muchos, pero muchos spoilers. Algunas películas sorprenden por los giros vertiginosos de la trama. En Contraplano, te preparamos un informe con algunas de las películas cuyos finales inesperados son los que más nos gustaron. Te lo decimos una vez más, acá hay alerta de spoilers. Fight Club, David Fincher, 1999. La primera regla del club de la pelea es que no se habla del club de la pelea, sin embargo, en Contraplano la vamos a romper. Es la historia de la relación que el narrador tiene con Tyler Durden, un vendedor de jabón con quien traba amistad y juntos forman el club de la pelea. En realidad, es la relación que el narrador tiene con él mismo, ya que el twist de esta historia es que los personajes de Edward Norton y Brad Pitt son dos partes de la personalidad de una misma persona. ¿Quién es Kaiser Soze? Es la verdadera pregunta que se plantea como narrativa argumental esta película. Kaiser Soze es un misterioso criminal extremadamente peligroso, a quien se ve a duras penas al comienzo de la película, asesinando a Dean Keaton, un carismático delincuente que llegó a esa situación luego de haberse aliado con otros cuatro criminales para dar un gran golpe. La historia es narrada por Verbal, el único de los cinco que logró salir con vida, quien es un rengo de apariencia tranquila que parece no representar un gran peligro para la policía. ¿Qué sorpresa nos llevamos entonces? Cuando al ser liberado, el rengo pierde progresivamente la renguera y el policía se da cuenta de que todo lo que le dijo fueron mentiras. ¿Quién es Kaiser Soze? Verbal es Kaiser Soze. Sexto sentido, Night Shyamalan, 1996. Una de las historias más famosas por su plot twist, Bruce Willis interpreta a un famoso psicoterapeuta que trata a un niño que puede ver y hablar con los muertos. Lo que nadie se espera al final de Sexto sentido es que el propio psicoterapeuta es en realidad uno de los fantasmas que necesitan ayuda del pequeño que intentó ayudar todo este tiempo. Star Wars, el imperio contraataca y Rin Kershner, 1980. Luke, yo soy tu padre. Es una de las frases, aunque mal citada, más famosas de la historia del cine. Esta revela uno de los plot twists más épicos de todos los tiempos. Luke Skywalker pelea con su enemigo mortal, Darth Vader, en el punto cúlmine de la película. Darth le revela a Luke que él es su padre, a quien nunca conoció. Luego, también sabremos en otras películas que Darth Vader es Anakin, el protagonista de los episodios 1, 2 y 3, y que Luke y la princesa Leia en realidad son hermanos. The Others, Alejandro Amenavar, 2001. Una película con un final sin dudas inesperado. Nicole Kidman interpreta a una madre sobreprotectora con dos hijos con fotofobia, quien tendrá que luchar con misteriosas fuerzas que acechan en su casa. Puertas que se abren cuando ella la cierra, ventanas cuyas cortinas se corren, y experiencias con una extraña mujer mayor. La sorpresa es que en realidad toda la familia está muerta. La madre asesinó a sus dos hijos y se suicidó. Y la actividad paranormal que registra en la casa no son más que los inquilinos vivos respondiendo a la actividad que ellos mismos sufren. Y la misteriosa mujer es solo una medium que intenta que descansen en paz. El planeta de los simios, Frank y Schlaffer, 1968. Una historia conocida ya por todos. Un grupo de astronautas que luego de viajar al futuro se estrellan en un planeta desconocido. Este planeta contiene vida inteligente e incluso seres humanos. Pero estos son considerados ciudadanos de segunda clase y el mundo en realidad es gobernado por simios humanoides extremadamente desarrollados. El twist, la última toma que muestra a la estatua de la libertad enterrada en la arena, revela que en realidad los astronautas se encuentran en el planeta Tierra.